Y está en Boa Escolta, esta valla montada, super mansa, de muy lindo tipo y con una excelente familia, es otra hija del Pallé Domingo Alegre, caballo que fuera freno de plata de inéditos, hijo del chiquicuazo, una madre lindonene y de toda una familia de corredores del freno de oro. A su vez, su madre, la Mascarita, es una hija del Cabo Frío, sobre la mercachifle La Chirusa, lleva de gran producción en Cabaña Labrava, sobre todo morfológicamente. Esta combinación de morfología y función en esta valla bien domada, la hace un lote muy interesante de este catálogo. ¡Gracias!